Tanta confusión Y es el corazón, el que nunca para de llamar Es la condición natural, de no regresar No te quiero querer, sabes todo fue un error Lo mejor para dos, lo que no calla el corazón Hoy no te quiero querer, sabes todo fue un error Lo mejor para dos, ya no es la solución Quiero continuar, todo huele a ti y nada más Quiero cometer otro error Baila corazón, nunca pares de bailar Puedo convencer solo al amar Y no regresar Y no te quiero querer, sabes todo fue un error Lo mejor para dos, lo que no calla el corazón Hoy no te quiero querer, sabes todo terminó Puede ser como yo, uno más uno ya no es dos No te quiero querer No te quiero querer No te quiero querer Ya no, hoy no te quiero querer Ya no, hoy no te quiero querer Y sabes todo terminó Solo perdimos los dos Los cuerpo sin el corazón Los cuerpo sin el corazón Hoy no te quiero querer Nunca más amor Nunca más amor Ya no, hoy no te quiero querer Nunca más amor Nunca más amor Chao, nada menos amor Gracias por ver el video